Me encanta tu mirada, tu boca es tan sensual, me encanta tocar tu pelo, tu forma de besar, quiero estar en tus brazos, tus caricias, tu piel es tan suave, quiero amarte siempre, tu voz, tu voz, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo. Solo quiero que seas mía, solo quiero que seas mía, solo quiero que seas mía, solo quiero que seas mía. No existe nadie más en mi corazón. No existe nadie más en mi corazón. Solo quiero que seas mío. No existe nadie más en mi corazón. No existe nadie más en mi corazón. Solo quiero que seas mío. 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 No existe nadie más en mi corazón. No existe nadie más en mi corazón. No importan los problemas, las angustias, el dolor. Nada es importante más que nuestro amor. Contigo a mi lado todo puedo soportar. Tú y yo estaremos juntos para siempre. No existe nadie más en mi corazón. Solo te quiero a ti. Un arme, un arme, un arme, un arme.